Raúl, coméntenos este año cómo van a realizar el festejo por el aniversario de Chile debido a la situación de pandemia que vivimos. Bueno, buenos días, buenos días a la audiencia. Sí, nosotros este año no vamos a poder hacer nada de festejo, pero sí tenemos pensado, ya estamos organizándolo para poner la bandera chilena y argentina a la entrada del barrio y pasando el desagüe, que ya vamos a invitar a la intendente, a la vice-intendente también para que venga y también ya que esta nota, para que los vecinos también lo acompañen, pero siempre todos con barbijo como corresponde, respetando el protocolo. En tiempos sin pandemia, ¿cuál era el festejo que realizaban? Nosotros celebramos el 18 acá en el gimnasio, todos los años celebramos acá. Yo hace un año que estoy en la Junta y siempre estuvimos celebrando el 18. ¿Y cómo se llama este festejo? ¿Cómo se hace esta celebración? Esta es la celebración de la Independencia de Chile, la que cumple 210 años. Por hoy ya cumple 210 años la Independencia de Chile. ¿Y se conoce como la enramada? Claro, la ramada. Antes nosotros, de tener gimnasio, lo hacíamos acá en la escuela y yo me dedicaba a hacer la rama afuera para hacer crecer el salón. Hacemos ramada de caña, hacemos una rama linda que a la gente le gustaba mucho, recordando bien cómo es nuestra patria allá. ¿Y qué significado tiene esta ramada? Eso es lo que en Chile legalmente se hace, para celebrar la Independencia, ramada, todo de rama. Ahora ya toda la gente lo hace abajo de un tinglado, de un gimnasio, acá por lo menos lo hacemos en gimnasio. Eso es lo que tiene el significado de celebrar la fiesta patria. ¡Gracias!